El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el Gobierno de la República ha brindado todos los elementos para el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a fin de poder evitar cualquier situación de violencia. El Gobierno se mantiene en la actitud de tender fuentes de diálogo, de entendimiento y de búsqueda de soluciones ante cualquier conflicto, pero tampoco vamos a caer en las provocaciones. Luego de la segunda reunión de trabajo que sostuvieron la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Ejecutivo Federal hizo un llamado a los maestros. Yo apelaría a que nuevamente recuperaran la vocación social que tienen las maestras y maestros, que vean por el desarrollo de sus comunidades, que no afecten la vida interna de sus comunidades. El presidente Peña Nieto reiteró que su Gobierno no busca el enfrentamiento. Hay que decir, no estamos enfrentándolos, estamos dialogando, queremos llamarlos a atender lo que hoy está representando un cambio estructural en nuestro país, que es un nuevo marco legal en el ámbito educativo, que tiene un objetivo que creo que todos buscamos, que es el asegurar a las nuevas generaciones una educación de mayor calidad. Es un cambio paradigmático, los cambios, como ocurre, a veces enfrentan resistencias, pero tenemos que asimilar y entender que estamos viviendo nuevos tiempos. En el marco de la visita de Estado que realiza el presidente Peña Nieto a Canadá, el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, externó su apoyo al mandatario mexicano. Por otro lado, el primer ministro Justin Trudeau y el titular del Ejecutivo Federal mexicano confirmaron que a partir del 1 de diciembre de este año se eliminará el requisito de visa para los mexicanos que viajen a esta nación. Esta medida impuesta a nuestros con nacionales para poder ingresar a Canadá, creo que este trabajo y hoy la visión, repito, compartida y este esfuerzo por renovar justamente la relación entre Canadá y México nos permite quitar algunas piedras que se habían atravesado en este camino, en esta ruta. Una de ellas era el poder eliminar la visa y así sea acordado para que esta medida entre en vigencia a partir del 1 de diciembre de este año. Con información de Araceli Rivera, Notimex.